... Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha visitado la exposición F75 años en fotos, donde ha querido reconocer la especial preocupación que la Agencia de Noticias tiene por el cuidado del español, una muestra situada en la Casa del Cordón de Burgos. Ya en Valladolid ha recibido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, con quien ha mantenido una reunión donde han abordado temas como el proyecto de reforma de la Administración Pública. Tras este encuentro, José Antonio de Santiago Juárez ha comparecido en rueda de prensa para explicar lo acordado. En febrero vamos a enviar un anteproyecto en el que se van a modificar más de 30 leyes de la comunidad. Para cumplir nuestro acuerdo de junta y para cumplir las recomendaciones que nos hacía la CORA que hicimos en nuestro acuerdo de junta. Y en la localidad leonesa de Cubillos del Sil, ha visitado la empresa Tevitec, donde ha inaugurado un nuevo horno de transformación de vidrio, el mayor de Europa. En ella, el presidente autonómico ha destacado cómo la industria se ha convertido en una piedra angular muy importante en la comunidad. Nos encontramos en ese momento crucial en el cual es preciso que todos acertemos, es preciso que reorientemos las políticas públicas, fundamentalmente para apostar por la industria, que tiene que ser el factor intenso en innovación y también en exportación, en el que se funde el crecimiento de todos los demás sectores económicos y la creación de empleo. Pero, sobre todo, es el momento de apoyar, de alentar y de reconocer el esfuerzo que están haciendo nuestros empresarios por sacarnos a todos de esta situación. Una confianza en el sector que reforzará a Castilla y León. Con el objetivo de lograr una tramitación más ágil y sencilla, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula el funcionamiento de los órganos colegiados del Gobierno de la Comunidad. Este decreto se encuentra enmarcado dentro de las 65 medidas de carácter organizativo aprobadas el pasado 30 de enero para la reforma de la Administración de la Comunidad Autónoma. El Santo Cristo, su urna, el Cristo pequeño o las bulas papales de los siglos XVI y XVII de la Semana Santa de Bercianos de Aliste, en Zamora, se pueden visitar en la Iglesia del Monasterio de Prado, en Valladolid. Una exposición inaugurada por la consejera de Cultura y Turismo Alicia García y restaurada en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La Junta de Castilla y León ha querido reunir en esta exposición los iconos de la Semana Santa de Bercianos de Aliste. Una Semana Santa que, como saben, es una Semana Santa que se podría considerar como una obra de arte en todo su conjunto, que, además, interrelaciona de una manera especial lo tangible con lo intangible, los ritos, las costumbres, en definitiva, también la indumentaria. Una muestra que coincide en el tiempo con el proceso de declaración de las representaciones de Jueves y Viernes Santo de Bercianos de Aliste como bien de interés cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!